Los seres humanos usamos muchos tipos de mesas. Hay mesas cuadradas y mesas redondas. Mesas de cristal, de madera, de plástico. Mesas de patas largas, mesas de patas cortas. Mesas lujosas o mesas improvisadas. Existen mesas por las que no pasa el tiempo. Mesas para llevar a donde quieras. Mesas que nos traen buenos recuerdos. Y otras que nos traen malos recuerdos. Hay mesas en las que estás ocho horas al día. Mesas que te hacen bailar toda la noche. Mesas para jugar con bolas. Y otras para jugar con fichas. Hay mesas íntimas. Mesas inolvidables. Mesas que te tocan por sorteo. O mesas donde se salvan vidas. Hay mesas para los amigos. Mesas para los enemigos. Mesas para irse a la cama. Y mesas para empezar el día. En miles de situaciones, una mesa es algo imprescindible para las personas. Hay momentos en los que también es imprescindible para un país. Máser en la cama. Gracias por ver el video